No, de entrada, hoy, contra no sé quién. Qué cansada estoy de Messi, no sé ni idea. A ver, ayer a la mañana te había dicho que iba a jugar como titular o no va a jugar como titular. En el segundo partido de la Leagues Cup. Qué lindo azul Francia tenés, Luis, quiero destacarte. Viste. Estás brillando. Pero además, volviendo al tema de Messi. Es como que en candila, viste que te distrae. No, 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 vas ahí. Te distrae. Basta, chiques, sigamos con la información. A la polera. No, tratá de concentrarte, vos míralo a Messi. Bueno, lo voy a mirar a Lionel, lo voy a mirar a Lionel. Porque esta noche va a jugar frente a Atlanta United como titular, con Cersei Busquets como titular por la Leagues Cup. No es por la MLS, sino es por esta liga que involucra a equipos de Estados Unidos, de Canadá y de México. ¿Y qué nos jugamos en esta liga? Un pase, un trofeo, un trofeo oficial y además un pase a la Conca Champions, que es una especie de Copa Libertadores que hay de Centroamérica para arriba, además de mucho dinero. La cuestión es que, en frente va a tener un campeón del mundo, porque en Atlanta United, ¿quién juega? Tiago Almada. Ah, mirá vos. Entonces será un encuentro entre dos campeones del mundo, compañeros por supuesto, Tiaguito muy joven él, todavía con 21 años, y por ahora jugando en la MLS, yo creo que le quedará un... Está para más. Va a pegar el salto para jugar en Europa en no mucho tiempo. ¿Y dónde juegan? ¿En Miami? ¿En Miami? En Miami. En Miami a la misma hora y me preguntaban desde anoche, lamentablemente no por el mismo canal, por la misma aplicación. Claro. Que hay que suscribirse a la aplicación y además pagar aparte el pack MLS. Exactamente. A 29 dólares hasta fin de año. Mirá, te tiro hasta el precio. ¿Qué completo que sos, Emiliano Espinosa? Bueno, intento, intento. No sé si te estoy haciendo lío, Emiliano Espinosa, o si es una información que le corresponde a Marina Galabro, o si estoy haciendo lío en el control en la producción. No la sabemos ninguno de los dos. Normalmente estoy haciendo lío. Ninguno de los tres ya. Parece que Messi fue ayer a la Ventura Mall. Ah, sí, tenemos videos, está registrado. Pero esta producción es así de rápida y de completa. Sí, es tú. Y claro. Igual, perdón, ¿a quién se le ocurre ir a la Ventura Mall siendo Messi? ¿Sabés lo que pasa? Él va probando. Andaba al Harbour, querido. Voy a citar a Pablo Rossi. Porque Pablo Rossi cada tanto me dice, ¿te acordás que yo te lo dije? No me acuerdo ya ni qué me hizo, pero él siempre me lo dijo. Bueno, ¿quién no se iba a esperar? Que en un momento esto sucedería, ¿no? Yo creo que él iba probando. Fue al Publix el otro día a comprar con la familia. Dijo... Para mí lo del Publix era un bocci. O puede ser. Sí, era un acuerdo comercial. Bueno, puede ser, pero no lo molestó tanta gente, o capaz que no había tanta gente en ese momento en el súper. Bueno, fue a la Ventura. Quienes lo conocemos, tenemos la razón de conocer. Es como ir al Paseo del Corpo. Claro, exactamente, donde hay mucho, pero mucho. Mucha gente, residentes, turistas, y dijo, bueno, yo voy a probar. O al Unicent. Claro, yo voy a ir a probar a ver qué pasa. Bueno, pasó esto, tuvo que salir escoltado, tuvo que salir escoltado por la seguridad de la Ventura. Pero volvamos, lo vamos a pedir un ratito al Tata Martino, hablando de esa posibilidad de esta noche del partido. Y después yo les quiero contar una... Dame un segundito ahí, mientras que pasa de nuevo el loop. Un segundito, por favor. Mientras que pasa el loop de la gente interrumpiéndolo. En un momento se pone tenso, ¿viste? Sí, sí, no estaba feliz ahí, estaba tenso, estaba incómodo. Al final, al final, sacame la mano de ahí un poco, ¿no? Sí, 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 no, no estaba ahí cuando se acerca... Pero se puede esperar otra cosa. A la camioneta ya no estaba nada cómodo, ya estaba muy, muy cómodo. Yo lo entiendo, pero bueno, lamentablemente estos niveles de fama, de escala planetaria, tienen grandes ventajas y bueno, también algunos costos. ¿Qué va a ser? Perdón. No te podés rasgar las vestiduras por ser Messi, ¿viste? Bueno, está bien, yo lo entiendo. Sería deseable que pudiera tener una vida normal. Quizá como dijo Pablo Fernández Blanco hoy, cuando ya cada uno de los habitantes de Miami tenga su foto con Messi, lo dejen en el palo. Yo creo que eso no va a pasar, me parece que nunca se va a terminar. Lo escuchamos al Tata Martín. Sí, es verdad que el público argentino se renueva, ¿no? Sí. Argentino, latino, mundial. Tata Martín. Vamos a ver, tal. Dale. Bueno, es muy probable que tanto Leo como Busy jueguen más tiempo. Inclusive pensar que si juegan más tiempo, cambiemos la dinámica y lo hagan a lo mejor desde el principio, ¿no? Igualmente todos sabemos que cuando Leo inicia esa cantidad de tiempo, después prácticamente hablamos de 90 minutos. Así que... Pero todo va a depender de cómo ellos se sientan. Recién, digamos, es el segundo partido que van a estar. Normalmente, ¿quién tiene superioridad entre un equipo y el otro? Atlanta. Atlanta United es un muy buen equipo. Tanto es así que el Tata Martino ganó el título de la MLS con ese equipo, con Atlanta United, en el 2018. Una particularidad de esta Leeds Cup, que es lo siguiente. Cuando el partido finaliza empatado, automáticamente hay penales. Ah, pero vos. Y el ganador se lleva dos puntos y el perdedor se lleva un punto. Ah. Parecido a un viejo campeonato argentino, 88-89. Aquí Caraba me va a ayudar porque es más memorioso que yo. Yo soy tan joven que no me voy a jugar. Donde también se definía de esa manera. A ver, Caraba, ¿qué pasa? Mirá, levanta el dedo. Ganó Independiente ese campeonato, dirigía Jorge Solari. 25 de mayo del 89, gana el campeonato, 3-1. ¿Jugaba el Bocha? Jugaba a Bochini. Último partido contra Deportivo Ormeo en Cancha de Ferro, 3-1. Formación completa, por favor. No, no me acuerdo de la formación completa. Bueno, algo, algo. Pero Nicolás Frutos hizo el gol de Armeño y después hubo tres goles Independientes y ganaba el campeonato. Dos puntos para el ganador, un punto para el que perdió por penales. ¡Extacular! Exactamente. Bueno, de esa misma manera, en esta Leaks Cup se empieza a puntuar. Va, 90 minutos, 0-0, 1-1, 2-2. Está bueno. Vamos a los penales. El ganador se lleva dos puntos, el perdedor, por haber igualado, en los 90 minutos, se lleva un punto. Y hay un récord de penales. Y si pagás la entrada completa con Menchern Racing y todo, te pasan un cortito de la nueva película Barbie también. Dale, ¿viste? Bueno, es la típica, pero yo te la tiro, es lo último. Es la típica de los deportes norteamericanos. Tienen que durar mucho para que la gente consuma. Exactamente. Gracias, Semi, volvemos en cualquier momento. Nos vamos a poner serios porque esto que les vamos a contar ocurrió en el Chaco una brutal...